Se volvió viral en la popular red social Twitter, una imagen compartida por una usuaria que asegura que le salió un morado en forma de una imagen religiosa. En la publicación realizada por la usuaria Laricia Dicta, se ve su pierna morada y una silueta de diferentes tonalidades, que forman la imagen del sagrado corazón de Jesús. Para la usuaria que publicó la imagen, el morado se trataría de un milagro de Semana Santa y es su ofrenda a Jesús. Diferentes usuarios han quedado impactados con la imagen y han comparado el caso con otros como la aparición de una virgen en una fresa o la imagen de Jesús en algunos alimentos. ¡Gracias!